Everest es una empresa de consultorio internacional que trabaja en proyectos en entidades internacionales en IT, outsourcing y consultorio de negocios en industrias como finanzas, insurances, bancos y organizaciones públicas internacionales. Everest, al final, lo que consigue para tener éxito es llegar a que las soluciones que crea para los diferentes clientes funcionen. Por tanto, al final, se les sigue contratando siguen confiando en nosotros y eso hace que el éxito dentro del crecimiento de la compañía vaya más y en ese crecimiento entra también el talento. Sin esas personas no podemos hacer que ese éxito llegue a realizarse. ¿Por qué creo que Everest es tan exitoso? Tiene que ver mucho con la actitud de las personas. Cuando vamos a ir a un proyecto, todo el mundo tiene la mente de hacerlo. Tenemos personas que se recrutan para su actitud, para ver nuestros valores y nuestros creencias, lo que significa que siempre estamos capaces de entregar y, por lo tanto, creemos muy rápido. Realmente la cultura de Everest es una cultura muy abierta. Aquí no existen jerarquías, por decirlo en el sentido de que tú puedes hablar con cualquier persona, sea un socio, sea con una posición alta o no. Y lo bueno es que tu opinión se tiene en cuenta. Lo que realmente aprecio en Everest es que siempre estamos trabajando con personas inteligentes y dedicadas personas alrededor de nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto muy innovador dentro del área de selección que es Inbound Recruitment. ¿Qué es esto? Pues es incorporar el marketing digital dentro de los procesos de selección. Entonces, es algo que es un reto para nosotros porque es hacer otro tipo de reclutamiento, otro tipo de selección, porque no es la de toda la vida. Tienes que incorporar esa parte online, esa parte digital en todos los procesos que desarrollas para mejorar la experiencia del candidato. Lo que conseguimos a través de LinkedIn es llegar al talento que buscamos. ¿Cómo? Pues a través de la herramienta de LinkedIn Sponsor Updates, que al final son anuncios promocionados, que nos permite llegar a ese talento, como te digo, segmentado con un anuncio nuestro. Es decir, oye, en Everest encontrarás la oportunidad de tu vida porque quieres formar parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde entra LinkedIn, esa parte online. Mi nombre es Lorenzo Fierre Romero y soy manager en ECS, en Everest. Y en mi caso, he recibido un mensaje a través de LinkedIn de un excompañero mío ofreciéndome una oportunidad de trabajar en Everest. Lo que más me trajo de Everest fueron dos cosas. Primero, su plan de carrera y luego su posición dominante en el sector, con lo cual es un sitio donde estar. En mi caso, mi proceso de selección fue muy importante. Fue un clave importante porque en todo momento me di cuenta que se tomaron la molestia de saber sobre mí, de leer mi currículum. No sería simplemente una simple entrevista más banal, sino que se leyeron todos los detalles, me preguntaron. Y la entrevista fue, no fue una mera entrevista, sino fue algo más... De hecho, fue como un diálogo. Me preguntaron mi opinión, qué es lo que esperaba, qué es lo que mis veces expectativas y cuáles eran las de la empresa. Lo cual fue una entrevista muy larga, recuerdo, muy amena y muy productiva. Evers is really one of the best companies you can imagine, maybe the best company you can imagine, which really makes it a joy to go to work every day and deliver what we need to deliver.